Estamos viviendo hoy día miércoles de mayo, que estamos celebrando ya las vísperas en honor a la fiesta del Corpus Christi. Mañana con gozo y con alegría celebramos la fiesta principal, la fiesta mayor de Potosí, que es precisamente la fiesta del Cuerpo de Cristo. Hoy día y esta tarde la gente va a comer sus chambregos, sus baipillas, tabatabas, etc., precisamente como una forma mnemotécnica de poder entender y asimilar que mañana tenemos una festividad increíblemente grande. A nombre del Obispo de Potosí, a nombre de la Iglesia Potosina, queremos invitar a toda la población a participar mañana a las 10 de la mañana en la Santa Eucaristía, que va a ser transmitida también por todos los medios de comunicación, y a la posterior procesión del Santísimo, que va a recorrer las calles principales de la ciudad. Queremos con este acto expresar nuestra fe en la presencia de Cristo sacramentado. Ojalá que esta oportunidad también sea de pedir a Dios la unidad y que podamos vivir como buenos hijos de Dios aquí en Bolivia.